El décimo día de Navidad es el 3 de Enero. La lectura para hoy proviene de Isaías 9.6 y dice Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el Principado y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Lo débil de Dios es mucho más fuerte que las fortalezas de los hombres. Oremos, Dios de nuestras vidas, qué hermoso es saber que tú eres poderoso y que manifiestas ese poder divino cuando nos bendices. Gracias te damos por darnos fuerzas cuando más débiles nos sentimos. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.